Chico Le puedo dar, esto es una zanahoria, Marcos Bájate, fuera, fuera Le voy a dar una zanahoria a él Ay, pero es que van a venir todos a por mí Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Bueno, lo llevamos para casa Chiquita, estira Que no, que no Dame la zanahoria No, 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 no No, no, no Vamos Joder Venga Uy Venga, vá Ay, mi cosita